Ten mucho cuidado con las personas aduladoras. No te hacen nada bien a tu alma. Fíjate lo que dice el libro de proverbios. La lengua mentirosa odia a sus víctimas, pero la boca aduladora causa la ruina. Hoy te quiero dejar tres consejos para que te cuides e identifiques a las personas aduladoras. Primero, adular no es motivar. Adular es halagar desmedidamente. Es aquella persona que todo lo que tú dices, haces o propones le parece genial. Te aplaude, te felicita, te halaga. Y eso no es motivar. Motivar, por el contrario, es aquella persona que te felicita por el bien que haces, pero te corrige los errores que cometes. La persona que te motiva es aquella que te confronta cuando algo haces mal. El adulador ni siquiera presta atención a lo que dices o haces, le importa hacerte sentir bien. Y por eso te aplaude, te halaga desmedidamente. Segundo, alguien que adula es alguien que no ama. Dice un autor George Chapman, los aduladores parecen amigos, tanto como los lobos parecen perros. Es saludable hacer un examen a las personas que te rodean. Si los que te rodean siempre aprueban lo que dices, lo que haces o lo que propones, probablemente no sean amigos, sean aduladores. Porque el que te ama te ayuda a crecer. El que te ama te hace ver lo que te estás equivocando. El problema del adulador es que fomenta tu ego, fomenta tu orgullo. Por el contrario, el que ama te dice la verdad, aunque esa verdad algunas veces sea incómoda. Tercero, rodearte de personas aduladoras no te ayuda a crecer. La adulación es una falsa moneda que empobrece al que la recibe. Los aduladores no te ayudan a crecer porque te hacen vivir en una burbuja. No te hacen ver lo malo que haces. No te hacen ver los errores que cometen, sino que simplemente buscan hacerte sentir bien por algún beneficio que ellos esperan. Ten cuidado con los aduladores. Eso es lo que sucede en el Evangelio de este día. Marcos 12, del 13 al 17. Se acercan unos fariseos aduladores a donde estaba Jesús. Y de hecho dice al inicio que se acercaron para casarlo con una pregunta. Y miren lo que le dicen a Jesús. Maestro, sabemos que eres sincero y que siempre dices la verdad, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. Son flores, son halagos desmedidos. Y fíjate cómo les responde Jesús a estas personas aduladoras, les responde concretos, les responde tajante a eso que le están poniendo trampa. Ten cuidado con esas personas que te halagan demasiado porque no te ayudan a crecer. Hacen daño a tu alma. Recuerda, adular no es motivar. El que te adula demasiado no te ama. Rodearte de aduladores no te ayuda a crecer. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Y si aún no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas. Padre Sam en YouTube. Ahí nos vemos.